Hola chicos, vamos a hacer un dictado, ¿de acuerdo? Os explico cómo vamos a trabajar. En primer lugar, leeremos juntos el dictado. Mientras leemos el dictado, es momento de fijarse en la escritura de las palabras, no momento de escribir, ¿vale? A continuación, sí que empezará el dictado. Yo lo leeré, tú lo escribirás. Si te falta tiempo para alguna palabra, no te preocupes. Te dejas un espacio en blanco y luego, cuando estemos repasando el dictado, que yo volveré a leerlo, es el momento de completar esas palabras que te faltaban, o esas tildes, esas cosas que tú sabes, ¿vale? Finalmente, corregiremos el dictado. Lo pondré en la pantalla y tú mismo podrás corregirlo, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar leyendo juntos el dictado. La semana pasada visitamos el parque de los bomberos, punto y seguido. Allí siempre están preparados los cascos. Coma, las chaquetas, coma, las botas y los guantes, coma, por si los bomberos tienen que cambiarse, punto y aparte. Cuando suena la campana, bajan por una barra y entran en acción, punto y seguido. Los camiones están limpios y relucientes, punto y seguido. Un botón sirve para poner en marcha la bomba de agua del camión rojo, punto y seguido. También tienen un perro que olfatea las brasas de los incendios para ver si están bien apagados, punto y seguido. ¡Exclamación! ¡Qué divertido es ser bombero! Cerramos exclamación y se acaba el dictado. Muy bien, vamos a fijarnos en algunas palabras, ¿vale? Visitamos con V, ¿vale? Sirve con V, ¿vale? ¿Cuál es? Y ver con V, bueno, y divertido con V. Solo hay cuatro palabras con V. Visitamos, ver, divertido y sirve. ¿De acuerdo? El resto de palabras irán con V. Botas, bomberos, bomba, ¿vale? Solo las cuatro palabras que te he dicho van con V. Luego, cuando lo volvamos a leer, te fijas bien, ¿de acuerdo? Luego, siempre, MP, chaquetas, con CH y luego con QU, ¿de acuerdo? Guantes, no te confundas en esta, que esta es fácil. Campana, MP, ¿de acuerdo? La M y la P siempre juntas, igual que la M y la B, ¿de acuerdo? Marcha, con CH también. Perro, con dos R's porque va entre vocales, por favor. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es fijarnos en las tildes. Allí, palabra aguda, acabada en vocal, se acentúa. Están, palabra aguda, acabada en N, se acentúa. Acción, palabra aguda, acabada en N. Se acentúa. Están, palabra aguda, acabada en N, igual que esta. Se acentúa. Botón, palabra aguda, acabada en N, se acentúa. También, palabra aguda, acabada en N, se acentúa. Están, ya la he dicho dos veces. Y este que también lleva tilde, para diferenciarlo de otros. Si te has fijado, la mayoría de palabras que se acentúan son agudas que acaban en N. De acuerdo, pues vamos a leer juntos el dictado otra vez y así nos fijamos bien en todas las palabras. La semana pasada visitamos el parque de bomberos, punto y seguido. Allí siempre están preparados los cascos, coma, las chaquetas, coma, las botas y los guantes, coma, por si los bomberos tienen que cambiarse, punto y aparte. Cuando suena la campana, bajan por una barra y entran en acción, punto y seguido. Los camiones están limpios y relucientes, punto y seguido. Un botón sirve para poner en marcha la bomba de agua del camión rojo, punto y seguido. También tienen un perro que olfatea las brasas de los incendios para ver si están bien apagados, punto y seguido, exclamación. ¡Qué divertido es ser bombero! Cerramos, exclamación, y ahí se acabaría el dictado. No es difícil, ¿verdad? Simplemente es cuestión de fijarse. Así que prepara el material para hacer el dictado, porque vamos a empezar. Vamos a escuchar y a escribir el dictado. ¡Empezamos! La semana pasada Visitamos El parque De bomberos Punto y seguido Allí Siempre Están preparados Los cascos Los cascos Coma Las chaquetas Coma Las botas Y los guantes Y los guantes Coma Coma Por si Los bomberos Tienen 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 Que 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 Cambiarse Que Cambiarse Punto y aparte Cuando Suena Cuando suena La campana Bajan 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 Por una barra Y entran Y entran En acción En acción Punto y seguido Los camiones Están Limpios Limpios Y Relucientes Punto y seguido Un botón Sirve Para poner En marcha En marcha La bomba La bomba De agua De agua Son rojo Punto y seguido También Tienen Un perro Un perro Que Olfatea Las brasas Las brasas De Los incendios Para ver Si Están Bien Apagados Punto y seguido Punto y seguido Exclamación Qué divertido Es ser Bombero Es ser bombero Cerramos Cerramos Exclamación Y hemos acabado El dictado Muy bien Ahora Vamos a volver A escuchar El dictado Y a repasar Lo que hemos escrito Poner las tildes Las cosas que nos falten ¿De acuerdo? Fíjate muy bien Y escuche muy atento Empezamos La semana pasada Visitamos El parque De bomberos Punto y seguido Allí Siempre Están Preparados Los cascos Coma Las chaquetas Coma Las botas Y Los guantes Coma Por si Los Bomberos Tienen Que Cambiarse Punto y aparte Cuando suena La Campana Bajan Por Una Barra Y Entran En Acción Punto y seguido Los Camiones Están Limpios Y Relucientes Punto y seguido Un Botón Sirve Para Poner En Marcha La Bomba De Agua Del Camión Rojo Punto y seguido También Tienen Un Perro Que Olfatea Las Brasas De Los Incendios Para Ver Si Están Bien Apagados Punto y seguido Exclamación Que Divertido Es Ser Bombero Cerramos Exclamación Y se Acaba El Dictado Aquí Tienes El Dictado Para Poder Corregirlo Tu Mismo De Acuerdo Fíjate En La Palabra Que Hay En Pantalla Y En La Que Has Escrito Tú Si Son Iguales Pasas A La Siguiente Que Son Distintas Lo Corriges Aquí No Ha Pasado Nada Y Pasas A La Siguiente No Importa Si Te Siguiente 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 Siguiente